Bueno a todos chavales, que tal estáis? Espero que estéis de puta madre y bienvenidos una vez más al Rock to Gold de la M4. Uno me he puesto rachas de asalto y como tengo dos cojones como la copa de un pino, me he puesto el Reaper, el Pabellou o el AC-130 y el Osprey. Así que vamos a ver como no me lo saco. ¿Por qué? Pues porque soy un manco de mierda, soy un manco y no me lo voy a sacar. Y porque en el otro equipo no hay más que frikis de mierda. Pero bueno, yo lo intento. En un baja confirmada sí que puede que tenga tiempo, así que vamos a intentarlo. Pero aquí donde te escondes, para tirar algo, ¿sabes? Toma. Toma. Mírale como campean, eh. Ay, tengo miedo. Tengo mucho miedo. ¡No! Había uno de mi equipo, tío, ahí. ¡Joder! ¡Puta mierda! Me han matado a tres del puto Reaper de mierda, joder. ¡Estaba hecho! Nada, tío. Que sí, que sí. Que hasta luego. Tío, a tres. Me han matado a tres. Me he hecho ahí una racha increíble. Joder, venga, que tenía hambre. Por favor, una granada para comer, desayunar. Me da igual. Había aquí subido uno antes, tío. ¿Cómo se puede ser tan rata? Hola. ¿Dónde estáis? Mía. ¿Están por ahí? Sí. Toma. Por detrás. Hay que darles por detrás. Por detrás les voy a dar y lo van a gozar. Porque tengo... Ah, no, no. Tengo asesino. Ah, sí, sí. Tengo asesino. Pues sí que lo van a gozar. Toma, solpollas. ¡Ah! Quita, coño. Yo huyo de aquí. Me piro, me piro, me piro. Venga, hasta luego. Que os maten a vosotros. Van a venir por aquí, míralo. Hostia. Tú, o sea, ahí les están, o sea, reventando. A mí me quedan tres spas y no me quiero arriesgar, ¿sabes? Tú, o sea, tú quién te crees que eres, tío. Oh, oh, no tengo munición. Viro, me piro. O sea, no me quedan... Me queda una. Sí, a ver dónde lo tiro. Venga, me la juego. ¡Me la juego! ¿Y dónde tiro el reaper, sabes? Mira, me la juego doble. ¿Y cómo lo tiro por aquí, tío? Si no hay sitio. ¿Y quién me lo está tirando? Ah, gracias. ¿Y por qué me he atascado? Joder, puta. Es que es imposible tirarse nada, tío. Te lo tiran. ¡Joder, tío! Hijo de puta. Suerte. Bueno, pues esta partida está condenada al fracaso porque hay un tiramierdas en el otro equipo. Así que, desgraciadamente, esto está condenado al fracaso. Pero, ¿qué dices, aguilucho? Bájate de ahí que te vas a hacer daño. Tú, pero que no lo han matado, ¿o qué? Tío, ¿qué coño hacéis, tío? No sé qué coño están haciendo. Anda, hasta luego. Pero si va... ¿Qué hacen, tío? Van todos con asesinos, bro, en serio. Sí, yo me lo he puesto, pero porque... En fin. He puesto hasta los cojones de que me maten. Tú, o sea, ha pasado por tu derecha, hijo de puta, tío. ¿En serio no lo has visto o qué? Es que mi equipo, pues es como muy bueno y tal, ¿sabes? ¿Dónde estáis? Les voy a dar por el culo, ahora verás. Mira, lo ha tardado en tirar los sensores, ¿sabes? Me han matado porque me han dado de suerte, chaval. Pero de hecho hay una jugada... De las que ya no quedan. Toma. Es que ahora quiero ganar, tío. Así no gano. Pero quiero ganar y voy a ganar. Toma. Papullo. ¿Dónde estáis? Venga, tú por ahí y yo por aquí. Pero si le ha cuchillado el cuello, tío. Tendría que estar descabezado. Como los pescados. Ah, está pegado, tío. Al lado. Hijo puto. Ay, ¿tú por qué no avanzas, tío? ¿Qué haces ahí? Sujetando vigas. Tranquilo que no se caen. Toma, salí polla. Buah, ya estaba demasiado rojo yo. Coger chapas, cojones. ¿Dónde vas, habichuela? Toma. Hay que coger esas tres de ahí. Ahí, perfecto. Hay que van a matar a mí, ¿sabes? Seguro. Uh, ¿qué tienes uno ahí? Aquí va a venir uno ahora. Ahora sube uno por aquí. Ah, qué pena. Ah, es que ya me la quería jugar, tío. Dos reapers en una partida. Estoy que me salgo. Uh. No sé por dónde meter el cañón. Ahí, ahí. Por ahí hay que meterlo. Es que como no sé cómo es el mapa. ¿Se han puesto asesinos para que no les vea o qué? Aquí, 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 aquí. Corre, 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 corre. Toma, he matado a uno. Ah, he matado a dos. Bueno. Bueno, no está mal. Ha sido una buena partida. 42 bajas. He hecho el que más ha matado de toda la partida. Para que veáis. Lo que pasa es que hemos perdido, ¿vale? Pero he sido el que más ha matado. Me he sacado el reaper. No está mal. Es un buen comienzo. Pero claro, en este mapa el reaper... Me he matado a dos. Con dos reaper, dos personas. Y bueno. Espero que os haya gustado. Un saludito y hasta la próxima. Venga, hasta luego.